Música Los personajes del mundo circense llevaron una explosión de alegría a las calles de mexicanos en donde se abre el telón para la celebración de sus fiestas patronales Incluso hoy que lo están haciendo de noche le ayuda bastante para que de una vez se diviertan en familia Música También se realizó un show nocturno el cual recorrió las principales calles del municipio Chicos y grandes disfrutaron de las diferentes atracciones del desfile como la conga bus, el lanzallamas y las carrozas iluminadas Todo, 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 bien bonito está Todas las carrozas, los payasos, todito, todito Hasta las carrozas Hasta las cachiporas El edil de mexicanos se mostró satisfecho con la actividad y asegura que durante las fiestas la diversión está garantizada Las carrozas vienen completamente alegóricas, todas de diferentes colores Esto es parte pues de lo que vamos a tener durante esta semana en el marco de nuestras fiestas patronales Decirles que como gobierno municipal nos hemos esmerado pues en que estas fiestas de nuestros mexicanos sean unas fiestas inolvidables Mexicanos estará de fiesta hasta el 15 de agosto en honor a la patrona del municipio, la Virgen de la Asunción Araceli Cedillo, Telenoticias 21